Buenas tardes a familiares, profesores y dirección del centro. Bienvenidos a este primer acto de graduación de Enseñanzas Elementales de la promoción 2019-2023. Gracias por acompañarnos en este momento tan importante y emotivo. Preside este acto el director del Conservatorio, don Andrés Simeó, y junto a él, la madrina de nuestra promoción, la jefe de estudios, Maribel Alquilés. Completan la presidencia nuestra compañera María Juan Olivares, en representación del alumnado, y don Miguel Ángel Orts, como presidente del AMPA. A continuación, daremos paso al acto institucional, el cual nuestro director nos dedicará unas palabras en nombre de todo el claustro. Queridos graduados y graduadas, profesorado y familiares, Hoy nos encontramos aquí para celebrar un momento muy bonito y muy especial, el acto de graduación de vuestros estudios elementales de música. De hecho, tenéis hoy el honor de ser la primera promoción que celebra este acto en nuestro centro. Hace tan solo cuatro años, cuando disteis los primeros pasos en esta aventura musical, muchos tal vez ni siquiera sabíais cómo sostener correctamente vuestro instrumento. Pero a lo largo de esta etapa habéis aprendido a dominar nuestro lenguaje, a interpretar vuestros instrumentos y a crear música que ha llegado al corazón de todos los que os hemos escuchado. Hoy, al graduados, estáis demostrándonos y a la vez aprendiendo que la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación son las claves para alcanzar el éxito no solo en la música, sino en cualquier ámbito de la vida. Durante este tiempo habéis aprendido a leer partituras, a tocar en conjunto, a improvisar y a compartir vuestro talento con el mundo. Cada uno de vosotros ha dejado una huella única en el escenario. A lo largo de vuestra trayectoria musical, habéis contado con el apoyo incondicional de vuestras familias. Ellos han estado ahí para celebrar vuestros éxitos, animaros en los momentos difíciles y para creer en vuestro talento. A todos ellos les agradecemos por su amor, paciencia y dedicación, ya que han sido fundamentales en vuestro crecimiento y desarrollo como músicos y personas. Estoy seguro que el futuro que os depara grandes éxitos, pero si en algún momento alguno de vosotros o alguna de vosotras, por la circunstancia que sea, no podéis continuar vuestros estudios musicales, pensad que la música os podrá acompañar siempre. Ahora ya forma parte de vuestro patrimonio cultural personal, solo queda disfrutarla. Así que, queridos graduados y graduadas, celebrad este día con alegría y gratitud. Mirad hacia el futuro con confianza y determinación, sabiendo que la música siempre estará presente en vuestras vidas. Os deseo todo lo mejor. Tiene la palabra la profesora y jefa de estudios Maribel Archilés Casasús, madrina de la promoción. Queridos alumnos y alumnas que hoy celebráis vuestra graduación de Enseñanzas Elementales de Música, queridos compañeros, profesores y profesoras de este centro que habéis impartido clase a estos alumnos y queridos padres y familiares de los alumnos que hoy se gradúan. Para mí es un auténtico placer ser hoy la madrina, es decir, la representante del profesorado de esta promoción. La primera promoción de Enseñanzas Elementales del Conservatorio Profesional de Música de Valencia que realiza un acto de graduación. Tengo que deciros que llevo 25 años dando clase a alumnos de Enseñanzas Elementales y he de confesar que empecé, pues como todos, cuando somos jóvenes y empezamos en un trabajo con mucho miedo. El miedo que nos da querer hacer las cosas bien. Y que encima cuando trabajas con personas, en este caso personitas, por la edad en la que empiezan, este miedo se ve incrementado por mucho, por la responsabilidad que supone saberse un ejemplo para ellos, puesto que todos sabemos que a estas edades somos el espejo en el que se miran. Pero también tengo que deciros que este miedo duró muy poco, porque hace falta muy poco tiempo pasado con ellos para saber que ellos son excepcionales. Que por poco que les demos lo agradecen con creces. Y que cuando lo que les damos es cariño, nos lo devuelven inmensamente. Tardé poco tiempo, como decían, en darme cuenta de que había elegido la profesión correcta. Porque enseguida pude ver que con ellos cada día es una aventura. Y que hacen que compense sobradamente el tiempo invertido en preparar las clases, exámenes, programaciones, audiciones. En fin, que tardé poco tiempo en darme cuenta de lo que algún día dijo alguien, que ahora no recuerdo quién fue. Elige un trabajo que te apasione, porque entonces no tendrás que trabajar ni un solo día en toda tu vida. Como anécdota os contaré que uno de mis primeros alumnos en este centro, de estos que los profesores decimos que hemos criado musicalmente hablando, porque estudió conmigo todo el grado elemental, parte del profesional, luego salió, estudió el superior fuera de Valencia, y vino a dar un concierto muy cerca de aquí, en la sala de la beneficencia. Habíamos, creo que éramos tres profesores de esta casa que le habíamos dado clases desde pequeñito. Hizo una introducción a su concierto precisamente agradeciendo a sus primeros profesores, los del elemental, del conservatorio, el amor y la disciplina que le habíamos inculcado hacia la música, como nuestros primeros maestros que nos enseñan a leer y que poco a poco hacen que vaya calando en nosotros el amor a la lectura. Pero es verdad que después del concierto, cuando me acerqué a hablar con él, fui yo la que le tuve que dar las gracias, porque precisamente fue él, son ellos, vuestros hijos, nuestros alumnos, los que nos permiten a nosotros, los profesores, seguir creciendo y seguir aprendiendo. Tampoco recuerdo quién lo dijo, pero os aseguro que es cierto. Aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos, el 80% de lo que experimentamos y el 95% de lo que enseñamos a otros. Así que, en conclusión, no me queda otra que dar las gracias a estos alumnos, que daros las gracias a vosotros y a vosotras y, por supuesto, daros también las gracias a quienes hoy estáis en el público, a los padres y madres que en su día, hace cuatro años, decidisteis optar y apostar por estas enseñanzas, con no poco sacrificio por vuestra parte, creed que lo sabemos. Y, para terminar, quiero dirigirme a los alumnos y alumnas graduados. En nombre de todos los profesores que os hemos dado clase estos cuatro años, esperamos de corazón haberos enseñado no solo el lenguaje musical o la técnica instrumental, sino también el amor a la música y haberos transmitido valores como el compañerismo, la constancia o la tenacidad. Por nuestra parte, solo queremos pediros una cosa, sigáis o no con vuestros estudios musicales, os dediquéis en un futuro a la música o no. Solo una cosa, solo queremos pediros que seáis felices, hacernos ese favor, sed muy felices. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra María Juan Olivares, quien nos dirigirá unas palabras en representación de todos vosotros y vosotras. Buenas tardes. Bienvenidos a todos, alumnado, familias y profesorado. En representación de todos los alumnos que nos graduamos este curso, me gustaría dirigiros unas palabras. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros estos cuatro años tan divertidos en las clases de coro, lenguaje musical, conjunto y deciros que, aunque a partir de ahora algunos vamos a continuar en el conservatorio y otros no, la amistad creada ha merecido la pena. Siempre vamos a recordar este tiempo con mucho cariño, ya que nunca olvidaremos las actuaciones de coro, conjunto, los intercambios con otros conservatorios, algunos con viaje incluido. También quiero agradecer a nuestros profes todo lo que nos han enseñado, la paciencia que han tenido y el cariño con el que nos han tratado. Si en cualquier profesión es importante la influencia de los primeros profesores, en la música no solo es importante, es fundamental, puesto que, gracias a ellos, gracias a vosotros, hemos aprendido a disfrutar de la música y con la música. Nos habéis enseñado a leer y nos habéis iniciado en la técnica instrumental. Gracias también al resto del equipo que hace en este conservatorio funciona de maravilla. Conserjes, limpiadoras, administración, muchas gracias. Y por supuesto, lo más importante, en nombre de todos mis compañeros, quiero agradecer especialmente el apoyo de nuestras familias y todos aquellos que lleváis cuatro años trayéndonos al conservatorio y esperando pacientemente horas y horas a que acabemos nuestras clases. Y no solo eso, sino que en casa nos prestáis el apoyo necesario para dedicar horas al estudio, dejando a vosotros de hacer otras cosas para que podamos dedicarle tiempo al instrumento, valorando y haciendo que nosotros valoremos la importancia del trabajo y la constancia. Este es el mejor ejemplo que nos podéis dar. Ahora empieza una nueva etapa. Algunos continuarán sus estudios en este centro y dentro de seis años estarán aquí celebrando la graduación de sexto de profesional. Otros dejarán de estudiar música en el conservatorio, pero lo que han aprendido en estos cuatro años formará parte de ellos para siempre, sea cual sea el caso. Ha sido un placer compartir tantas experiencias con todos vosotros. Y lo que hemos aprendido aquí, valores como el compañerismo, como la capacidad de hacer música de conjunto, instrumental o de coro, que los nervios son normales en las audiciones. Y sobre todo, el lenguaje universal de la música estará siempre presente en cada uno de nosotros. Gracias de todo corazón. Aplausos. 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 Muchas gracias, María, por tus palabras. Seguidamente tiene la palabra Miguel Ángel Orch, presidente de Lampa del Centro. Buenas tardes a todos. Estimado Andrés, estimada Abrebel, María, estimados miembros del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, estimados graduados, estimados padres, estimados madres, estimadas familias, hoy no tengo más mérito el estar en esta mesa que muchos de los que estáis ahí bajo vosotros. Yo también soy padre, evidentemente. También mi hijo viene aquí a estudiar, a intentar disfrutar, a buscar, a valorar eso que, por nuestra parte, en casa, pues siempre hemos valorado, que es la música en sí. Y creo que todos los padres y madres siempre hemos querido. Porque los niños, bueno, a veces quieren tocar y a veces no quieren tocar, evidentemente. Les gusta más un día, otros días les gusta menos. Pero realmente nosotros somos el puntal, aquello que siempre está empujando para que día a día ellos continúen. Y yo creo que, como padres, como madres, tenemos que ver estos días puntuales, esos puntos de apoyo que realmente nos damos cuenta de que nuestros hijos están creciendo. Esto es súper, súper importante. Ellos no se dan cuenta de que crecen más, crecen menos y tal. En el Conservatorio los profesores saben que crecen, pero cada año es un acto más, tal y cual. Pero como padres, como madres, realmente vemos que hay unos puntos en la vida de nuestros hijos que nos están diciendo que están desarrollándose, que están evolucionando y que, bueno, van por el camino que nosotros les estamos marcando, en este caso, en las enseñanzas musicales. Así que simplemente, como miembro de LAMPA, como presidente de LAMPA, como miembro de LAMPA simplemente era, nuestra idea siempre ha sido la de querer ayudar al centro, de todas las maneras posibles. Es verdad que desde la directiva siempre hemos tenido, no sé si algún padre tiene alguna queja, que luego me lo diga, pero que realmente le hemos tenido la ayuda de la directiva siempre, siempre, en todo momento. Nosotros desde LAMPA siempre hemos querido ser una voz más de las familias, una voz más de cualquier cosa, cualquier duda, de cualquier sugerencia que se haga para intentar mejorar esa calidad de enseñanza que les queremos ofrecer a nuestros hijos. O sea que realmente somos una parte más, una parte más de ese aprendizaje, de ese desarrollo, de esa enseñanza que queremos que ellos logren. Y como decía antes, es un punto más en nuestra trayectoria para que realmente, pues, aquellos que somos taxistas, ¿verdad?, que venimos y traemos, que nos peleamos con el ayuntamiento porque nos dejan la calle pasar para ir a San Esteban, aquellos que esperamos pacientamiento, aquellos que venimos a muchas audiciones al conservatorio, aquellos que tratamos de descifrar lo que pone en la web del conservatorio, o sea que realmente, y aquellos que vamos a ver cuándo hay que matricularse y cuándo no, y cuándo un estrés constante, ¿vale?, somos los padres y las madres, ¿no?, que estamos ahí detrás y que realmente somos un apoyo fundamental. Entonces, en este caso, ya os digo, el mérito de estar hoy aquí lo tienen ellos, lo tienen los graduados, lo tiene el conservatorio, los que organizan todo este acto, los que durante cuatro años esta promoción la han levantado. O sea que realmente dar las gracias a todos, en nombre de los padres y madres, en nombre de las familias, porque me parece que el ser la primera vez este acto y que se repita muchos años más, que sea así. Y además también, de paso, pues animaros a que en la matrícula tenéis una pestañita donde pone AMPA, que igual, si os apetece, podéis participar. Evidentemente, el AMPA está abierto a todos los padres, a todas las madres. No hace falta ser asociado ni haber pagado una cuota para que os atendamos. Evidentemente, estamos ahí como siempre, como está la propia directiva siempre. Si por alguna causa, algún motivo, pues siempre queréis que solicitemos algo, ahí vamos a estar. Simplemente es eso. El mérito hoy mío es ser una representación más. Yo creo que es fundamental y estoy súper contento de que Andrés me haya dicho que pudiera estar aquí. Podría haber elegido muchísimos más, eso está claro. Pero bueno, en este caso he sido yo y como representante que vuelvo a decir de las familias, agradecer todo lo que hacemos como familias, agradecer al Conservatorio y sobre todo, chicos, chicas, enhorabuena porque habéis hecho un gran paso. Un gran paso que seguro que continuará más adelante. Así que, gracias a todos y simplemente pues esto. Gracias a Andrés y al Conservatorio de Valencia. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. De veridad que nos apoyeu molt y demanaría que este AMPA cada volta pues siguiera más gran, que tenguera más asociats y bueno, el meu objetivo que yo busco es que todo el mundo siga AMPA porque de esta manera podremos hacer muchísimas cosas. Ya n'estamos haciendo, pero podremos hacer muchísimas más. También, por favor, transmit a la directiva del AMPA el nuestro agradecimiento por el refrigerio que he preparado para el alumnado al finalizar el acta. A continuación, una representación de las clases de conjunto de piano de las profesoras Rosa Ana Martínez Alcover y Carla Cosmi nos deleitarán con una breve actuación. ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Manuel Gonzalo Murcia Ortigosa. Gracias. 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 Jaime Masip Mayor. Diego Palmi Pérez. Gracias. Miriam Prach Gómez. Marcos Urquiza García. Francisco José Vidal Clavel. Clase del Profesor Manel Pardo Montañana de los Lunes. Abril Alcaide Ponce. Javier Gallego González. Irache Mozad Igreja. Manuel Alexander Sergi Roch. Vega Verdeguer Fita. Gracias. Aplausos. 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 Clase del Profesor Manel Pardo Montañana de los Viernes. Aplausos. 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 Sergi Roig. Irene Villar Moner. Luis Pedros Pons Fuster. Clase del Profesor Manel Pardo Montañana, de los Martes. Gracias. Eva Aparicio Vicente. Laura Blasco Leal. Lucía Collado Gómez. Pablo Gandul Igual. Vera Gómez Zurdo Palomar. Gracias. 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 Guillem Isona Mas. Clara Izquierdo Escámez. Irene Jiménez Domingo. Hernán Marco Fernández Caballero. Paula Moya Pagán. Paula Moya Pagán. Paula Oscar Espejo. Paula Moya Pagán. Paula Moya. Paula Moya. Gracias. Clase del profesor Manuel Pardo Montaña de los Jueves. Inés Casellez Hortais. Oriol Ferrer Zahed. Simón Gil Castillo. Víctor Gómez Jorro. Lucía Gras Donato. Elena Monrabal Tinto. Antonio Pardo Casillas. Mateo Pardo Casillas. Marta Rodríguez Alegre. Carlos Tamaritka Rascosa. Irene Baix Andrés. Alex Villaplana Alpiste. Gracias. Gracias. Marta Rodríguez Alegre. Marta Rodríguez Alegre. Clase de la profesora Dolores Pérez de los Martes, acompañados por la profesora Rosana Martínez Alcover. Marina García Benítez. Clara García Ramos García. María del Mar Navarro Navarro. Ferran Soriano Baño. Paula Baladez Andreu. David Vallejo Iborra. Gracias. 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 Clase de la profesora Dolores Pérez de los Miércoles, acompañados por la profesora Rosana Martínez Alcover. Martina Avellan López. Rafael Adrià Pastor. Roser Barros Rosselló. Grisel Cantuda Cheveste. Grisel Cantuda Cheveste. Grisel Cantuda Cheveste. María García. Gracias. 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 Paula González Salacreu. Paula González Salacreu. Aplausos. 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 Andrés Carrascosa Cambra. Andrés Carrascosa Cambra. Aplausos. 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 Martínez. Sofía Esteban Martínez. Jorge Guerrero Boronat. Leire Idañez Badía. Sami Mendali Gómez. Aplausos. 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 de los profesores Miguel Morellá y Francisco Tortosa, clausurarán el concierto junto al profesor pianista acompañante Ignacio Milán. A la salida del acto, tal y como nos ha informado anteriormente el director, el AMPA del centro, nos ha preparado un pequeño tentempié de despedida. Deseamos que hayan disfrutado la graduación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta velada. Buenas tardes. Gracias a todos. 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 Gracias. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.